La situación de orden público en Buenaventura se agudiza. Durante el fin de semana se conocieron varios videos que causaron temor entre los bonaverenses. Este video da inicio a una supuesta banda delincuencial denominada Jalisco Nueva Generación y que generó reacción entre los grupos al margen de la ley que tienen injerencia y amplio control en el distrito. Estos hombres encapuchados que al parecer pertenecerían a los chotas recorrieron fuertemente armados diferentes barrios bajo la premisa de defender a los habitantes. Armas de alto alcance por doquier y la incertidumbre de un posible río de sangre cubren al principal puerto sobre el Pacífico. Las autoridades quienes desplegaron operativos por los mismos puntos que recorrieron estos encapuchados ofrecieron hasta 200 millones de pesos para quien dé información de estos sujetos. A través de unos videos que circulan en redes sociales en los cuales se observa un grupo de personas portando armas de fuego, intimidando a la población civil, el comando del departamento de policía de Valle se encuentra despegando todas sus capacidades de prevención, de inteligencia y de policía judicial. Igualmente se ofrece una recompensa hasta de 200 millones de pesos a quien suministra información que nos ayude con la identificación y ubicación para con las capturas de estas personas. Desde la personería distrital hacen un llamado contundente a la administración departamental y al gobierno de Gustavo Petro pidiendo intervengan urgentemente en el distrito. Como Ministerio Público y Personero de Buenaventura hacemos un llamado al gobierno nacional para que refuerce a través de la fuerza pública estos barrios donde desafortunadamente en los últimos días hemos recibido múltiples llamadas de la comunidad que está viviendo un ambiente de zozor, incertidumbre, miedo e intranquilidad. Las autoridades distritales y nacionales analizan la situación y buscan medidas para combatir a estos grupos al margen de la ley. Mientras tanto, el comisionado de paz aseguró que en dos semanas se entablarán nuevas mesas de negociaciones.